Y de ahí vamos a volar para ubicarnos sobre el rompehielo, Almirante Irizar. Ahora sí, en la cubierta del rompehielos, Almirante Irizar, bajamos del helicóptero, nos encontramos con la familia, este gran buque que tiene la Armada Argentina. Observen la bandera, ya en su interior, estamos en la zona de Puerto Madero. Si giramos van a poder observar el contexto del lugar en donde está anclado. Este importante buque que llega hasta la Antártida, en la zona de nuestro país. Durante la guerra de Malvinas, el Irizar transportó tropas y buzos. También funcionó como buque hospital. A bordo había 160 camas, quirófanos y salas de terapia intensiva. Estamos ahora en la cubierta de vuelo del rompehielos. Ahí ustedes pueden ver el hangar, donde estos helicópteros nosotros los guardamos durante la campaña para su traslado. Acá es donde ponemos todos los equipamientos y los repuestos de los helicópteros Sikin. Acá básicamente es donde se controla todo lo que es la propulsión del rompehielos Almirante Irizar. Para que ustedes tengan una idea, la propulsión del buque, es decir, lo que mueve las hélices es un motor eléctrico. Ese motor eléctrico, para eso tenemos cuatro generadores, que es lo que están filmando en estos momentos. Acá a bordo tenemos una central de media tensión, para que tengan una idea, la potencia que tiene este buque puede proveer electricidad a una ciudad de entre 15.000 y 20.000 habitantes. Y bueno, eso es lo que mueve este buque, que la verdad es una bestia, esto de última generación. Y bueno, ahora vamos a ir a adentrarnos en la sala de máquinas, que en estos momentos tenemos un motor en funcionamiento, para que ustedes escuchen lo que es la potencia del Bramir de los motores del rompehielos Almirante Irizar. Desde uno de los balcones de la sala de máquinas, los cuatro motores, que como les dije antes, son cuatro generadores de electricidad, estos generan 3.300 volts, y cada uno cuatro megas y medio de potencia. Bueno, Capitán, se avería uno de estos motores en alta mar, en la zona de Antártida, ¿cómo lo resuelven? Bueno, nosotros tenemos personal especializado, tienen todos los cursos de los motores. El buque normalmente opera con dos motores en servicio. Cuando necesitamos velocidad, ahí se ponen tres motores en servicio. Cuando rompemos hielo, que es un tercio de la campaña, son los cuatro motores, y es lo que nos dan los 18 megas de potencia de propulsión en el rompehielo. Estamos acá en el puente de comando, de acá es donde se lleva toda la navegación del buque a través de los hielos durante las distintas campañas antárticas. Esto es una de las partes después del incendio del año 2007, en donde el buque quedó fuera de servicio por 10 años, que fue totalmente modernizada. Hoy en día tenemos lo que se llama un puente integrado, que es uno de los equipamientos más modernos que existe en toda la parte de navegación. Fue a 200 millas al este de Puerto Madri, en el mar argentino. Eso fue un incendio en la sala de máquinas, en donde estuvimos hasta hace un ratito. Toda esa sala de máquinas fue toda completa, restablecida, y bueno, se aprovechó para modernizar el buque. Acá se ve, por ejemplo, que tenemos el helicóptero en la cubierta de vuelo y la gente trabajando ahí en los últimos años. Cuando Argentina ganó el último Mundial, el Irizar participó de sus festejos. Desde la Antártida, la tripulación desplegó la bandera nacional y formó las tres estrellas. Miren bien esto, ¿eh? Esta es la butaca, por decir, del capitán, del almirante Irizar. Esta es mi butaca. Acá yo paso largas horas cuando estamos navegando. Me invitamos. Bueno, ahora, fíjense. Me siento como en casa ahora. Cinco meses acá, sentado. Cinco meses acá sentado, también parado. Acá tengo el sistema de monitoreo que es especial para el capitán. Y... Imagino cinco meses fuera de casa. Es difícil, es difícil, se extraña, se extraña muchísimo. Mirando el hielo en el horizonte. Mirando el hielo en el horizonte. Pero, tío, la verdad que cuando vos llegás a una de las bases y retirás a la gente que estuvo un año viviendo en esa base, es un... te reconforta. Visión cumplida. Totalmente.